¿Hay más peligro en la segunda película de Boss Baby? En realidad, está al mismo nivel de la original. En esta comedia familiar, los hermanos Templeton, ahora adultos, deben superar una vez más sus diferencias para derrotar a otro peligroso villano. Al igual que en la primera película, puedes esperar momentos de peligro, como persecuciones, destrucción, algo de bullying y escenas de peleas entre bebés. También tiene algunos insultos leves y chistes sobre las funciones corporales de los bebés. Pero en medio de todo esto, la película destaca el valor de la familia, el trabajo en equipo y la comunicación. Para Common Sense, The Boss Baby Family Business es recomendada para niños de 6 años en adelante. Para más reseñas, visítanos en commonsense.org-latino y búscanos en las redes sociales como Common Sense Latino.